Hola a todos muertos vivientes, soy Baselía394 y os traigo un nuevo vídeo de Man of Medan Estamos en el episodio número 4, seguramente penúltimo episodio de esta serie Y vamos a continuar por donde dejamos el otro día La verdad es que tengo unas ganazas impresionantes de continuar con el juego Sí que es cierto que hay algunos sustos que me he llevado Sí que es cierto que ahora viene la parte de que me va a dar más mal rollo y lo voy a pasar muy mal Pero sigo con bastantes ganas del juego Así que como sabéis seguimos cediendo a nuestros 5 personajes principales Todavía no sé cómo han sobrevivido todos Y digo no sé cómo porque como sabéis en el pasado episodio fallé todo lo de los botones O sea no di ni una Esta vez he ido precavida y me he puesto en un papelito, me he puesto todos los botones de la Play Y lo he pegado a la televisión Así que ahora que miro a la televisión veo exactamente dónde están los botones Así que digo yo que conseguiré dar bien los botones O por lo menos eso espero Y vamos a continuar esperando que no se nos muera ninguno de nuestros personajes Como sabéis tenemos 4 porque Brad está en el barco Así que digo yo que le tenemos seguro o eso espero Así que antes de nada vamos a investigar todo A ver qué encontramos Ahí está Y vale Vale parece ser que encontramos lo que podría ser una salida Vale Vale pues mientras tú miras eso yo voy a seguir mirando cosillas A ver qué tenemos aquí Eh ¿Qué ha pasado? Vale American Overseas matan mafia de 1947 Arqueólogos desaparecidos en Irak 24 arqueólogos británicos han desaparecido en las montañas de Zagros La expedición La expedición Llegó a la zona de septiembre del año pasado con el objetivo Echad un vistazo Algo Vale O sea que desaparecieron ¿Puede ser? O no ¿Por qué arrancarían esto? No no es presagio SS algo Buena pregunta Tío aquí hay muchas cosas para mirar Aquí hay muchísimas cosas para mirar Así que vamos poco a poco Antes de meternos en la cosa que va a dar miedo Voy a intentar hacer el episodio de 40 a 45 minutos Pero como siempre os digo Si me llevo muchos sustos y lo paso mal Porque obviamente cuando te llevas muchos sustos Lo pasas mal Haré el episodio más corto Y pues oye En el próximo episodio cuando esté un poco mejor Continuamos O sea Así de claro os lo digo Estoy aquí para disfrutar Y estoy aquí también para que vosotros disfrutéis Entonces pues Si yo En algún momento dado Lo estoy pasando mal Y pues me apetece dejar de jugar Porque lo estoy pasando mal Dejaré de jugar Básicamente era lo que quería decir Señorita J. Rivera Apartamento 2 275 Lock World Drive Vale Grand Spring Hola muñeca Madre mía Bien empezamos No sabes cuando te echo de menos Solo 3 meses para mi siguiente permiso Y a tus brazos 3 meses Lo sigo Y yo ya hemos disfrutado de algún permiso Pero tomar Tomarnos una Para tomarnos unas birras Pero no te preocupes Lo tengo todo a punto para ti Sabes a lo que me refiero ¿Cómo va el trabajo? Espero que ese jefe tuyo no te esté molestando Sé que puedes cuidarte sola Pero me siento inútil Estando tan lejos Y quiero protegerte Ahí está Qué bonito Vale A ver Tenemos más cosas por aquí Tenemos esto Gafas Muy siniestro Sí Concuerdo contigo Conrad Madre mía Y muy pequeñas No Por lo menos los dedos de Conrad Son muy gordos Vale Tenemos algo más por aquí Por cierto Estoy descalzo En este barco Qué asco O sea ¿Puedo hablar con Julia? Vale A ver La puerta esa también me la marca No No puedo hablar con Julia Vale Me marca la puerta Vamos a ver No creo que podamos abrirla Las bodegas Da muy mal rollo Las bodegas Es lo que más mal rollo da Capullo Ah Bueno Rico, rico Ya lo veremos Ya veremos Qué es ese oro manchu Pero me da muy mal rollo A ver Puedo irme atrás Pero quiero saber Lo que dicen Vale Es que no sé Si tendrá fin Esa conversación Vale Por aquí puedo hablar contigo No Tengo que ir con Contigo Es la más pequeña Bueno Ah Fleece También es pequeña O sea Delgada Quiero decir No sé yo Bueno Prefiero Hay que averiguarlo No puede ser peor Bueno No sabía decirte ¿Quieres que tire Abajo la pared? Oh Claro que sí El hombretón del campus El fuertote Quiero tener una distracción Esto va a hacer ruido Esperad Quizá podríamos bloquear la puerta Vale Eh Rasgos actualizados Bloquear Distraer Bloquear Igual es lo más inteligente Uff Ahí está Flish Ayúdame Que soy muy mala Vale No me va a dar tiempo Sí Me dio tiempo Me dio tiempo Qué susto Pensaba que no me iba a dar tiempo Pensaba que no me iba a dar tiempo Ahí está Corred Eh Empujar Empujar No mueras ¿Eh? Corre 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 Vale Perfecto Papá ¡No! ¡No! Tío Iba muy rápido ¡No! Tío Iba muy rápido No le daba tiempo Iba muy rápido ¿Eh? Con Raps Sí Nosotros tres Sí Ha sido mi culpa Sí Es verdad Esa cara que ha puesto Por cierto De Es verdad No sé yo Vale Hay que avanzar Hay que Explorar Que es lo que más Mal rollo me da Explorar es lo que más Mal rollo me da Eh Guía a todo el personal del barco Regulaciones extra Ah Rotación de guard Vale Luego miramos eso Eh Regulaciones de Extraordinarias de vigilancia Debido a las precauciones Seguridad Especiales Esta misión Los soldados de guardia Deberán adoptar Procedimientos adicionales Eh Redoblar la vigilancia En todas las puertas Y en todos los turnos Prohibido hablar Prohibido jugar a las cartas Prohibido fumar Prohibido beber alcohol Prohibido apostar ¿Se puede hacer algo? Obviamente no Se castiga la concebilidad Al personal de vigilancia Que infrinja cualquier Bueno a ver Si estás de vigilancia Obviamente no puedes hacer eso Eh Es normal Eh Personal de vigilancia Que infrinja cualquiera De estas normas Pudiendo llegar a la A la corte marcial Por orden del capitán Ford Tíos Nadie puede entrar En la 3A En serio Nadie Vale Y vamos a mirar Eso Eh Lo de los rumbos Vale Tenemos secretos Oh mal Tenemos varios rumbos Vale Eh Rotación de guardias Ahí está Hoja de los turnos Y El periódico El periódico El periódico de Estados Unidos Con fecha de 1947 Debido abandonarlo En el barco Durante ese año Vale Y creo que tenía Un rumbo nuevo O no No Rumbo no No Era el secreto Ese que tenía nuevo Vale ¿Veis? Por eso hay que Mirar todas las cosillas Porque Te las dejas O sea Es que esas cosas Son muy fáciles De dejártelas Vale Por ejemplo Aquí tenemos Algo Vale Hola Es que tío Estoy solo Eh Y luego Tenemos el misterio De los calcetines Malolientes El misterio De los calcetines Malolientes Vale Por aquí No hay nada Por aquí Si hay algo Me miro He cerrado los ojos He cerrado los ojos No lo he visto No lo he visto Tío He cerrado los ojos ¿Qué era? Tío No lo sé He cerrado los ojos Me voy Me voy Tío Eh ¡Ah! Tío He visto algo 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 Tío He visto algo He visto a una mujer A la derecha He visto a una mujer A la derecha Tío He visto a una mujer A la derecha Eh ¿Os acordáis cuando he dicho Que Que iba a hacer El episodio más corto Si lo pasaba mal? A ver No voy a dejar el episodio Aquí obviamente Pero Voy a hacer un corte Y voy a jugar otro día Tío Porque Porque ahora estoy O voy a Voy a calmarme Tío He visto a una mujer A la derecha Tío Es que las Las mujeres Las mujeres Y los niños Dan mal rollo Tío Es que dan muy mal rollo Tío Y con esto Acaba el episodio Sí Lo sé Episodio demasiado Cortito Pero es que Con este episodio También Acabamos la serie Mucha gente Os preguntaréis ¿Cómo que acabamos la serie? Si no has acabado el juego O sea ¿Cómo que acabas la serie? He decidido cancelar la serie La razón principal No me estoy divirtiendo Jugando Jugando el juego Este cuarto episodio Si os soy sincera Empecé a grabarlo Un poco Autoobligada En plan Tengo que acabar O tengo que grabar la serie Pero realmente Lo grabé en plan Un poco autoobligada Porque no me apetecía Grabar el juego No me estaba divirtiendo Y como siempre digo No estoy aquí Esto Youtube No es un trabajo Es más Es que no gano dinero O sea Esto es un hobby Entonces aquí no estoy Para grabar juegos Que realmente no me gustan Así que si el juego No me gusta Pues cancelo la serie No subo la serie Y aquí paz Y después gloria Es más No sería la primera vez Que empiezo a grabar una serie El juego al final Pues no me gusta Y lo que suelo hacer es Pues nada Dejo de grabar Borro los episodios Obviamente no los subo Porque si cancelo la serie No suelo subir los episodios Porque para subir un juego Incompleto Pues no subo nada Y ya está En este caso A pesar de que repito Sé que es una serie incompleta Sí que me apetecía Subir los primeros Cuatro episodios Básicamente Por una razón personal Y es que Este es la primera vez Este es el primer juego De miedo que juego En toda mi vida O sea Nunca he jugado Un juego de miedo Este es el primero Y me apetecía Subirlo En plan A modo de Mi primer intento Con un juego de miedo Intento Como veis Fallido Porque al final He tenido que cancelar La serie Por lo que os digo No estaba disfrutando El juego Y la pregunta sería ¿Por qué no estabas Disfrutando el juego Si la historia Te gusta Tanto como has dicho? Y sí Realmente La historia Me estaba gustando mucho Pero es que Estaba acojonada O sea Podéis reiros de mí Ya me río yo sola También de mí Tranquila O sea Yo ya me río de mí Pero Es que estaba Acojonada Mientras grababa La serie Y obviamente Un poco de miedo Siempre está bien Pero tan acojonada Como estaba No estaba disfrutando No estaba pensando Es que No estaba jugando Realmente O sea Estaba No sé Y para estar así Pues obviamente No grabo Lo dicho Este ha sido Mi primer Fallido Intento De jugar Un juego De miedo Y por eso Es que he querido Subir estos cuatro Episodios A pesar de que La serie Este incompleta Obviamente No va a ser Mi último intento El año que viene Porque este año Voy a intentar Dejarlo descansar El año que viene Voy a intentar Jugar otro juego Bueno No de miedo No un survival horror Este era Un survival horror Pero no No voy a intentar Jugar un survival horror Voy a jugar Un juego de zombies Eso será el año que viene Que también Me dan bastante miedo Y a ver Si ese Ese segundo intento Consigo Pasar todo el juego Sí Bueno Miedo voy a tener Pero A ver si consigo Jugar todo el juego Así que Nada más Espero que hayáis disfrutado Estos cuatro juegos O sea Estos cuatro episodios Que ha habido Muchísimos Muchísimos sustos Porque madre mía O sea Me he asustado Por cualquier cosa Me sabe mal Cancelar la serie Porque realmente Es que no me gusta Subir juegos incompletos A mi canal O sea Si una vez empiezo La serie Pues me gusta Acabarla Pero es que Lo dicho O sea Estaba teniendo Demasiado miedo Y no iba Y no iba a jugar En esas condiciones Así que mira Lo mejor era Cancelar la serie Y ya está Así que Lo dicho Espero que hayáis disfrutado Estos cuatro episodios Del juego Intentaré Dentro de unos añitos O sea No os prometo ahora Pero igual dentro de dos años Me animo Intento volver a jugar el juego E intento completar el juego Y no me quiero enrollar mucho más Porque ya llevo Cuatro o cinco minutos Solo dándoos la chapa Me despido aquí Espero os ha gustado Que lees al like Que os suscribáis Que es el video Para el canal Y nos vemos el próximo día Con una nueva serie Que una nueva serie Que es así Que voy a disfrutar muchísimo Que no es un juego completo Voy a subir Los DLCs De un juego Que ya he subido al canal Y que fue Fascinante Seguramente que ya sepáis Por donde van los tiros Así que nos vemos La próxima semana Nada más Adiós Adiós